Wey, yey, yey, hola, ¿cómo es? Hola, bestia, se me iba a caer Se me iba a caer, compadre Andamos aquí, amigos, estrenando cámaras Estamos estrenando camarita, pero apenas la ando hallando El equilibrio, como que No, pero... Hay que amacizarla nomás, pero no, ahí está, ahí la Ah, daimelo, daimelo Wey, yey, hola, ¿cómo están, amigos? Sean bienvenidos a mi universo, estoy en un nuevo video Y hoy, amigos Como ya vieron en el título Así es, mis amigos Pues este video ¿De qué va a tratar, compadre? Nos queremos arriesgar, vamos a ir a lo grande Al chile, amigos, vamos a estar Vamos a estar arriesgándonos, amigos La neta, que hemos visto últimamente Videos de estos del payaso De la deep web Y que piden cosas No sé, amigos, la neta, no sé si sea real O no sé qué pedo, pero vamos a hacer La cala nosotros, amigos Pero nosotros sí lo vamos a hacer real Pero nosotros sí lo vamos a hacer real Si vamos a echar a perder una computadora Porque dicen que si te metes a la deep web Ya no jala la computadora Eh, ¿en esta ya no jala? Sí, basta de perder la computadora No, pues ahí agarramos una feija Que pedo No, me la acabo de comprar Vuelve, vato, chido Y es la magmico, la acabo de comprar No, pues ni modo, compadre Es parte de Eh, pues ni pedo Pues sí, pues ya que va ¿Y si me meto en el modo incógnita, vato? Nah, esos gatos hackean el modo incógnito Ah, pues el modo incógnita también Pues sí, obviamente Pero yo, eh, pero yo también soy hacker No sé, amigos, pero Vamos, vamos a meternos a la página Me voy a arriesgar, amigos Me voy a arriesgar por darles contenido Por este rollo Así que revienten ese botón de likes Revienten ese botón de likes Porque estoy arriesgando una MacBook, amigos Que literal La acabo de comprar La acabo de comprar Y ya me voy a meter a la deep web De hecho la compré para eso Pero pues está bien Eh, amigos, mejor hacemos otro video Mejor otro de Otro, otro Otro, otro Otro de agua Sí, no sé La piscina tóxica o no sé Sí, mejor para Sí, porque se tracha Es que mi hijo, ne, aparte Si me da miedo este pedo, loco Nah, pero No pasa nada, me Pero que sea aquí en tu casa Porque si es mi casa Yo no Nah, tampoco lo voy a pedir aquí Tampoco voy a pedir el payaso aquí No ¿Pero si creen que venga? Digo, que venga A lo mejor es puro Pues no sé Entre sí o no No sabemos Pues no arriesgar Entre sí o no Pues no sabemos, va Mientras pues vamos a pedirlo Vamos a pedirlo Vamos a meternos Mi contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Tú sabes cómo? Sí, tienes que abrir aplicaciones De otras aplicaciones ¿Neta? Sí, 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 sí Bueno, bueno, bueno Pues no sé, no sé Aquí nos vamos a meter Pero la neta Que entre sí o no Vamos a meter al modo incógnita Que pues vamos a buscar la página Y ahorita le sigo documentando No, güey Pues ya encontré acá una Pues amigos Aquí tenemos aquí al compa Que él es un experto Él es hacker Él es hacker Este, él sabe mucho la tecnología Es que o sea Trato de meterme, güey Pero me avienta acá El virus acá El security El security O sea que no Bueno Que te la van a marear, güey Este vato Y tú, tú sabes Hay unas técnicas Para poder compa Tengo que instalarle un programa Para que detecte el programa Y no te detecte aquí Bueno amigos Pues como vieron El compa Es él es el que sabe Le sabe la tecnología Este 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 Tengo que pegar No, a ver De este protect ¿Eso? Sí, para que no te vaya a entrar Al virus acá Ya está Y muevele, loco Muévele Este Tenemos que comprar Un payaso, amigos Tenemos un payaso que comprar O rentar La neta, yo ya no de bajón, amigos La neta que no he comido nada Ya, ya, ya Véjame, bien, corre ¿Qué? ¿Qué pasó, plata? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, pero eso tiene que ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate Eh, pues cuál ¿Cuál? ¿Pero cuál qué? Pues cuál ¿Eliquimos o no? Eh, pues yo creo, ¿no? Todos los tres ¿Pero cuánto cuestan o qué? No, 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 maldito Pero están bien caros, amigo No, pide este, pide Pide este, pide este Sí, porque mujer, no Mujer, no, mujer, no Sí, una 20, una 20 Pídelo Vamos a poner aquí Tira el lión No, no, no Es que si Si lo pido Es aquí Pero con otra dirección Pero rápido, rápido Porque después nos van a detectar Nos van a detectar El FBI Ah, sí Una dirección Otra, otra, otra dirección ¿Pon la huasteca o qué? Sí, pon la huasteca En la huasteca Para que se vaya para allá Pero no pongas esta, bata No pongas esta No, no, no ¿Qué? ¿Qué pedo? No me deja, no me deja ¿Qué? ¿Cómo que no te deja? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás activando o qué? Eh, ¿qué pedo con la tele? Apárala Ya, ya, ya 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 Ya, 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 ya Acá, ya, ya No, no se apaga No se apaga No se apaga No se apaga Está yendo la luz, amigos Eh, ya la desconectiva y no se apaga Está yendo la luz Está yendo la luz Bueno, amigos Pues la verdad es que se acaba de ir la luz aquí en la casa Ya, ya no supimos si se pediría, no se pediría el payaso Pero Este, tú lo pidiste pero por la dirección de la huasteca Por lo que pasa en la huasteca, ¿no? De ahí de la huasteca debe agarrar una ubicación Yo no quería investigar Pero Pues no sé, amigos, pero aquí se ha ido la luz Está yendo la tele Y no gusto Eh, pero, eh, pero qué pedo, plata Yo pensé que el plata tenía conectado la tele Bueno, a mí me apareció ahí un aviso, nada, me salí y la cerré y apague la computadora porque no, no Dije, no, hombre, ya nos van a arrastrar ahorita Y ya fue lo de la tele y no, pues ya, ya no supimos Pues bueno, amigos, supuestamente este compa lo pidió Eh, una dirección A la huasteca, a la huasteca Este, qué bueno que no lo pistes aquí, loco, porque la neta No, imagínate Si ahorita pasó de sobre, imagínate que con la dirección de aquí Eh, pero mía, mía, me está dando miedo, vato Eh, ya no prendió la, ni prendió la luz ni nada, vato Ya no llegó la luz ni nada, vato Manches, tira león Bueno, pues como pueden ver, amigos, ya no estamos en el hogar Ya no estamos en la casa Como pueden ver, nos venimos aquí a la carretera Estamos en el monte Este, tú, ¿qué opinas, vato? ¿Tú qué opinas de esto? Pedimos refuerzos para él Trajimos refuerzos por si se pone loco No, lo del payaso Es que no le hemos platicado Bueno, no, no le vamos a decir porque después se asusta Se asusta y después no va a querer acompañarnos No, 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 no Él piensa que vamos de ruta a la huasteca Amigos, vamos a ir a la huasteca, como pueden ver ahí Este, pues lo citaste ahí en la huasteca Pero yo le puse en la huasteca, dijo que en una casa de la huasteca iba a estar Yo creo que En tres horas, amigos, supuestamente tres horas Ahorita nosotros ya nos dirigimos Este, como pueden ver, venimos en las motos Venimos aquí porque Pues la neta es que yo tengo un poco de miedo Estoy nervioso, pero Por eso venimos todos Que sea lo que tenga que pasar, vamos a ver qué rollo Si nos va a pasar algo, nos va a pasar parejo Si nos pasa algo, que nos pase parejo Que nos pase a todos ¿Qué onda? ¿Nos vamos o qué? No, pues ya vamos a darle para ver qué pasa Vámonos, vámonos, vámonos Vete, nos olvidaste, subete, bato ¿Por qué te quedaste? Vámonos, vámonos Vámonos,lo que te quedaste Dos Vámonos, vámonos ¡Gracias! 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 Este, la verdad es que... ¡Uy! Eh, ya se escuchan rusa ahí adentro y todo el día está allá. Eh, supuestamente, ¿esta fue la dirección que pediste, vato? Eh, pues dijo que iba a agarrar una casa, la verdad que es la única casa, güey, iba a ser esta. O sea, nadie de dos. Eh, le voy a esta noche siguiendo, ¿verdad? Eh, padre, recuérdame, recuérdame, ¿por qué hacemos esto? Eh... Para que nadie nos cuente. ¿Por qué? Por visitas. No, porque queremos desmentir si es verdad o es mentira. Bueno, eso sí. Para vivir nosotros. Eso sí, amigos. O sea, como pueden ver, amigos, ya llegamos aquí. Está un poco tenebroso, amigos, la neta que está tenebroso. Este... ¿Trajeron lámparas? ¡Vamos! ¡Naaa! ¡No! ¡Te dije! ¡Te dije que... ¡Shh! ¡Shh! Nada más les fuimos el brillo. Nah, pues con el celular, con el celular lo alumbramos. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y luego? ¿Quién chifló? ¡La madre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo no voy a entrar! ¡Nah! ¡No tengo patis de lanza! ¡Uy! ¡No tengo patis de lanza! ¡Uy! ¡No tengo patis de lanza, mijo! ¡Eh! ¡Eh, mijo! ¡Te perdió agarrar riscos al chile! ¡Eso, piñal! ¡Lagáte a vestir, mambo! ¡Lagáte a vestir! ¡Lagáte a vestir! ¡Lagáte a vestir! ¡Hasta a comprar un vestir! ¡Dale, César! ¡Lagáte a vestir! 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 ¡Eh, hay alguien! ¡Eh, me, me, me! ¡No te pasen! ¡Eh, me, me! ¡Yo pensé que era un mato que estaba ahí adentro, güey! ¡Nah, si hay alguien! ¡Eh! ¿Y estas sola? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡A Chile! ¡Yo no tengo miedo, loco! ¡Nah! ¡Pero yo sí! ¡Eh! ¡Graba, graba, graba, graba! ¡Se ve bien iluminado! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Eh! ¿Y si lo rodeamos? ¿Si lo rodeamos? ¿Lo rodeamos o qué? ¡Shh! ¡Cállate, no! ¡Aparte tú lo compraste! ¡Es tu otro primero! ¡Tú lo compraste! ¡No, compad! ¡Es saber que soy yo! ¡Shh! ¿Hoy? ¡Ya se maté! ¡Ya se maté! ¡Ya se maté! ¡Ya se maté! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya se vio algo! ¡Ahí se vio algo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Vato! ¡Vato! ¡No queremos! ¡Vato! ¡No queremos problemas, vato! ¡Neta! ¡No queremos problemas! ¡Eh! ¡Estamos grabando todo! ¡Estamos grabando todo, vato! ¡Ay! ¡Ey! ¡No pasa nada, vato! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Aparte! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Vives armado! ¡Si! ¡Me vine armado, la neta! ¡Yo tengo que venir preparado para todo! ¡Bueno! ¡La neta! ¡A mí no me da miedo usarla! ¡Yo lo puedo usar! ¡Ey! 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 ¡A la mano! ¡Ey! 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 Yo aquí tengo esta Esto es una trampa Esto es una trampa Y con paso del panillo A ver, a ver, creo que es por aquí, tiene que pasar por aquí ¿Fuera? ¿Por el círculo? Y si te acaso te vas a... ¡A la bestia! ¡Oh! Yo también le pegué Y aquí no se ve muy de día ¡Me pegué aquí! Yo también le pegué y engancha la nuca ¿Qué? Por ahí, observa, observa No hay nadie aquí, loco, mira Oh, está bien alto, mijo Está bien alto Está bien alto El chile no va a bajar ahí Mira ¡Oh, hay alguien! ¡Ah! ¡Ya eres imbécil! Se ve algo, se ve algo Cuídamela, cuídamela, cuídamela Cuídamela, cuídamela, chile Acaba, acaba, acaba Le voy a tronar, le voy a tronar, le voy a tronar ¿Le diste? ¡Párate! Hay que estar todos bien alerta, pero ¿por qué yo primero? Porque te traes el arma ¡Prende el juguete! ¡Prende el juguete! ¡Evato! ¡Que esté su mijo! ¡Que esté su mijo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No 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 no, no no no! No no! No no! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Ya tenemos que regresar No, vente, vente, nos vamos a dejar Ya me quiero ir yo ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Vámonos! ¿Estás bien? ¡Ya déjame! ¡Ya déjame! ¡Tranquilo! 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 ¡Ya vámonos! Sí, es él Amigos, este payaso sí que está bien loco, la neta Mira ¡Aaah! 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 Me voy a aventar, me voy a aventar para allá No, no, tranquilo ¡No me aviento! ¡Ayúdate! ¡Bato! ¡Pero no pasa nada! ¡Hay que golpearlo! ¡Somos más! ¡Somos más! Aparte el payaso está chaparrío ¡Vamos! ¡Está chaparrío el colotón! ¡Eh! ¡Me barro un tiro! ¡Me barro un tiro! ¡La neta! ¡Y te grabo! ¡Te grabo! ¡Fue una historia! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Yo te grabo si quieres! ¡Eh! ¡Vamos a olvidarnos! ¡Si le podemos agarrar! ¡Eh! ¡Quiero este! ¡Ya es el sótano! ¡Vamos a seguir bajando! ¡Eh! ¡Es el sótano! ¡En el sótano tiene que estar! ¿Están seguros de esto, vatos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como en baby! ¿Quién primero? ¡Rápido rápido! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Tres! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, bato! ¡Ya! ¡Alárgate! ¡Métete! ¡Eso es idiota! Estamos encerrados. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿No hay salida? Sí, hay salida. Hay que buscarla. Escalando, escalando. Escalando. Escalando, escalando. Hay que escalar la salida. ¡Ey! ¿Ustedes no saben escalar? ¡Neta! No, no pasa el tercero primario. No, así no. Voy a escalar. No puedo. O hay que enfrentarnos. Ya no es el payaso. ¡Eh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Aquí tengo su base! ¡Esto no lo yo! Si yo a César, sí. Yo a César, si yo a César, el payaso, ahí está. ¡Ah! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No! 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 ¡Ay! ¡ cyclito! ¡Mald cảé! ¡Ah! ¡Eso esacakera! ¡Pós! ¡Hombre! ¡ thiscsuare! ¡Jajajajajajajajajaja! Vete para allá. ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Oh! En mi alma ceta. Ya se cuál va a ser el plan. Hay que seguir, hay que salir corriendo. Hay que escaparnos, nos vamos a poder contrarles muy fuerte No, mamá, no es con la camisa Hay que escaparnos ¡No vuelvan! Gracias por ver el video